Y despiden al almirante Mariano Francisco Sainez en ceremonia privada encabezada por el secretario de la Marina José Rafael Ojeda. Su féretro fue recibido por una guardia de marinos y estuvo cubierto por la bandera nacional, la cual fue entregada a su familia junto con la insignia correspondiente a su mando. Estuvieron presentes su viuda, hijos, familiares y amigos. El extitular de la CEMAR falleció el pasado miércoles a la edad de 78 años.